Va a comenzar, todo listo, todo dispuesto para el principio, tendrá que mover Sigliotti. Aquí está, Boca para el comienzo, comienza. Va a mover Sigliotti, Germán Delfino, comenzó, moviendo la pelota Sigliotti en marcha el partido. La juega para Colasso, mucha humareda todavía, eh. Metió la pelota larga por la izquierda, corriendo, metiéndose el carrizo, larga hasta el fondo, larga hasta el fondo, se va a ir, no. Levantó al centro, entró Sigliotti para cabecear, pelota dentro del área, quedó viva, cuidado, saca roja, se mete. Marca por el fondo, penal, sí, penal en el comienzo de Rojas, penal, penal, penal. Cuando se metió Sigliotti, cuando buscó Belli, penal para Boca, increíble, comienzo increíble. No se me acercan, no se me acercan, dice el juez, se acerca por Esmori con la pelota en la mano. Penal para Boca, en el comienzo, penal desde el vestuario. Un penal que protesta a todo River, pide calma, pide tranquilidad, cago. Lo cierto es que metieron un pelotazo, colazo a la espalda del mercado. La fue a buscar el Pachi Carrizo, parecía que se iba, la dejó viva, la cabeceó Sigliotti hacia atrás. Rojas se durmió y cuando iba a despejar, aparentemente, se lleva puesto a Marín. Aparentemente, se lleva puesto a Marín. Le va a pegar Sigliotti, atención, se juega Boca, para vos que sos hincha de Boca en cualquier punto de Argentina o del mundo. Y que lo seguís con tu ritual, con tu cábala y ajeno al estadio monumental. Atención, Sigliotti por afuera. Mejor principio imposible. Sigliotti lo determina, es gol o no. Ahí va Sigliotti, le pegó. Salvo Manovero, salvo Manovero. Sacó Manovero, salvo Manovero. Salvo Manovero, sacó Manovero. Manovero, Manovero, Manovero para que todo esté igual. Manovero afuera, Manovero en el comienzo, se lo perdió Sigliotti. 0 a 0, emocionante comienzo. En el arco de Abondancieri, el remate de Maxi López hoy fue de Sigliotti. Y la atajada no fue del pato, fue de Barovero. Despejó un costado. Qué chance perdió Emanuel. Se quiere morir, se agarra la cabeza. Le dio, no tan esquinado. No tan esquinado, de todas maneras, con la mano cambiada, sacó Manovero lo que era el gol del visitante. Sexto penal en 49. Y ahora comienza el partido, a los cuatro, estalló el estadio, monumental, todo igual. Era una carga tremenda para Rojas, era una carga impresionante para River, sí. Sobre 49 penales que le patearon a Manovero, este es el sexto que ataja. Manovero tiene el plus del principio del partido. Saca la pelota Agustín, Poncio que cabecea. La juega por Sánchez, Sánchez para Piscu. La juega Piculicci de 8. Se va River con la pelota, Piculicci por la pelota, levantó para Teófilo Gutiérrez, Teófilo de 7. La pelota viene por dentro, entró ahí para marcar, para devolver Colasso, quedó envuelta por fuera. Atención, Mola que giró, Mola que la tomó. Jugó la pelota con Poncio, pero por la izquierda juega para Mangioni. Mangioni que la juega, la cruza al medio, ahí está el remate de Piculicci. ¡Gol! 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 De River, de River, de River, de River, de River Leo, Piscu, Pisculicci, Pisculicci para descubrir el gol, para poner el primer gol, para poner el estadio monumental, el estado de gracia, para salir de un comienzo tremendo. Con Manomero que cerró su arco en el penal de Sigliotti, Pisculicci la rinconó sobre el palo derecho y abajo, para que vibre el estadio monumental, para que Marcelo Gallardo se conmueva en el banco de los suplentes, mirando hacia arriba, mirando hacia el cielo. Pisculicci, la pelota que voló por fuera, buena y por la derecha, el centro profundo de entrada y en diagonal, se paró la semiluna, la calzaron, la abrieron, la tocaron por él. Pisculicci sobre la izquierda y Pisculicci para convertir con la zurda, el primer gol del partido, River 1, desahogo, Bocasero, Leo, Pisculicci, el primer gol del Superclásico. A los 13 un anticipo, el zurdo, Banchoni ganó la cuerda, metió el centro, no pudo Sánchez, pero a los 15, llegó el 15 Pisculicci. Centro de Banchoni, otra vez el zurdo, le puso el pie a la pelota, Pisculicci, entra al lado del palo, River, atajó un penal Barovero, arranca ganando 1 a 0, mejor imposible. Saca la pelota, Colasso, Colasso con Canini, la pierde con Funes Mori, juega la pelota a Forlain, sí. Aquí tuvimos un corte, pero podemos ver por otro lado la imagen. ¿No hay fuera de juego de Mora? Para mí no lo tapa el arquero, para mí no lo tapa el arquero. En la misma línea está, eh. Sí, para mí no lo tapa. 50 minutos el córrer y se termina, River que vuelve, River que va el cata expulsado con la tarjeta roja. El estadio monumental que es un alarido, el estadio monumental que es una revancha. River 1-0, comienza a terminarse el partido. River juega la final, pero sabe que tiene un plus haber sacado a Boca de este torneo. Y además tiene también el campeonato vivo en la definición. El domingo aquí frente a Banfield, con Racing en Rosario y con Lanú frente a este a Boca que termina otro año con las manos vacías, eh. Adiciona un minuto más porque Cata Díaz no deja la cancha, ves. Camina por la cancha. Se va a terminar cuando el cata se vaya. Camina por la cancha, River 1-0, se va a terminar en una semana. Extremo dolor de Gallardo que comenzó en la cancha de Racing. Y después nada más y nada menos que con un tema personal durísimo. La pelota va a llegar por fuera. La juega Teófilo Gutiérrez, se va a terminar el partido. La juega ahí, tocó hasta el medio, empuja, abriendo ahí, buscando por Sánchez, va a cambiar por Camenagui. La juega por Poncio, Poncio que entró, deriva la pelota por la derecha, un minuto más, eh. Castellani, Poncio saca, Castellani por la pelota, River 1-0, terminó, terminó, final, terminó, final, 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 terminó, 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 final, 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 final. Ganó River, River finalista, River 1-0, terminó el partido. Terminó, terminó, terminó el partido de las tensiones, terminó el partido de las presiones, River 1-0, River finalista. Están en las piñas los jugadores de Boca con alguien, ¿con quién es? Porque se metió un hincha y lo empezó a cargar a Forlín, y los futbolistas de Boca le empezaron a pegar, eh. Uno de camisa. Escándalo, 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 escándalo es esto. Y Orión, y Forlín le quieren seguir pegando, eh. Le quieren seguir pegando a Forlín en una fiesta, en un alarido, el estadio. Un hincha entró, camisa celeste, manga corta. Fue a cargar a un jugador de Boca, los de Boca se le fueron encima. Todos contra él, los 18 contra él, juegan a pegarle. Aparece ahora la policía, es una fiesta por otro lado del estadio. Los jugadores de River, arrodillaros, con los brazos al cielo, con la vista también, mirando, no se sabe bien qué, la vista perdida, la mirada perdida. Lo cierto es que es historia, es historia, primera vez que River supera a Boca en una copa. Y nada más y nada menos, que en esta instancia, River finalista acá en el Monumental. Amigas, amigos, ha terminado el partido. Arroba Rena se paró a los jugadores, dijo esto, se terminó. Y River es un festejo. River es una fiesta. River después de tantas penurias. River volvió, y River comenzó a acostumbrarse. Desde aquella tarde con Funes Mori en la cancha de Boca, a esta noche, que lo tiene con esta consagración. River uno, gol de Pisculici, finalista, Boca cero. Boca termina otro año con las manos vacías. Ha terminado el Superclásico. ¡Fu-Fu-Fu! Terminó el partido, lo relató Paulo Vilouta, lo comentó Gustavo López. Y lo viviste por Radio GARRE. Es para congelar, amigos de la tele, para congelar el momento cuando pita, Delfino, la reacción de los jugadores de River. Lo vi a Barovero, arrodillado en su área, con los brazos al cielo. Lo vi lo mismo a Pesela, que era el que tenía la pelota en el pie. La revolvió la tribuna y alzó los brazos. Lo mismo que muchos jugadores de River. Cada uno individual, personal, el festejo. Y después, todos allí, juntitos en el arco, que defendía últimamente Barovero. Digamos que esta dirigencia de River no perdió con Boca, los derechos que están. Todavía no perdieron con Boca, ¿sí? 8 clásicos contra Boca, 5 victorias de River, 1 por penales y 3 empates. Bueno, y se hablaba mucho de lo físico, la cuestión física. Yo creo que lo sintió River en los últimos 10 minutos. Pero después la bancó muy bien, ¿eh? Con figuras enormes en River, enormes. Barovero, clave. Al minuto tapó el penal. Me encantó Pesela, ¿eh? Me encantó Pesela, es para decirle a Maidana. Maidana, jugás bárbaro. Te vamos a transferir porque mereces una transferencia. ¿Cuánto? ¿Cuatro, cinco palos? Gracias. Jugó bárbaro. El pibe Pesela al lado de Funes Mori. Cerró el lateral Bancioni. Enorme Poncio, para mí lo dijo de figura, ¿eh? Poncio. Teo aguantando la pelota. Sánchez corriendo a todos y corriendo todo el tiempo. Picculici el gol. Figuras enormes en River. Porca Picculici, Leo, hiciste el gol del truco. Porca Cheto, todo el equipo le agarró de puertas, está en la altura y estamos en la posición. River Pogo quedó en la racha contra Boca. Sí, teníamos confianza. Hicimos a jugar este partido, queríamos jugar contra ellos, pero nunca nos fuimos de Boca. Así que hoy demostramos la altura que está. ¿La bola de China para el Mibibu? Sí, son jugadas de partido, quedó ahí en Vachabal, ¿no?